Ingenieros panelistas. Todos ellos tienen más de 30 años de experiencia en la industria minera, geológica, con una serie de participaciones en descubrimiento de depósitos epitermales en diferentes empresas. En el norte, el caso del ingeniero Miguel Cardoso, con su buena participación, excelente, en el equipo de trabajo de Yanacocha, el mismo del ingeniero Samuel Canchaya, también, y el ingeniero colega Celso Palacio. Él tiene una experiencia, Celso va a ser nuestro expositor esta noche, con el tema y la pregunta, es igual el oro en depósitos epitermales que en depósitos orogénicos, muy de boga en el país, porque tenemos ambos tipos de depósito. La experiencia de Celso, permítanme, lo repito, tiene una gran experiencia en planeamiento, ejecución, estrategia de exploración mineral para el programa de Greenfield, Brownfield, Near Min. También, también, ha trabajado en diferentes descubrimientos, en la zanja, para Buenaventura Newman, Cañariaco, su participación en Quebrada, Cañariaco y Quebrada Verde, además de los depósitos de la rescatada para Anglo World, y continúa siendo investigador con experiencia en optimización de operaciones aplicando criterios geológicos, geomecánica, geometalúrgia, de los diferentes estadios de la cadena de valor. Ha hecho diferentes maestrías en el extranjero, en Estados Unidos y también en Perú, en la escuela de Herings. Además, actualmente, es cabeza de una empresa de consultoría GEC, es parte de las exploraciones y sigue, continúa siendo en las consultorías. Entonces, le doy la bienvenida al panel y a todos, lo mismo que al presidente del capítulo de Ingeniería Geológica, el ingeniero Humberto Segumitsu, y a Celso para la presentación. Y nuevamente, es igual el oro en depósitos epitramales que en depósitos orogénicos. Le doy la palabra a Celso, adelante. Muchas gracias por tu participación en esta noche. Adelante, Celso. Gracias, Jaime. Buenas noches al comité organizador. Con mucho placer. Aporto un poquito en el tremendo esfuerzo que ustedes hacen por la sociedad y la comunidad científica, y en este caso por el gremio de ingenieros geólogos. Hoy, más que nunca, debemos estar muy unidos y compartiendo mucho. Ahora que la tecnología ha hecho que las conferencias y la transmisión de conocimientos y experiencias sea mucho más fácil. Así que es un gusto dar un granito de arena. La presentación de hoy día, y ahí está la pregunta, es igual el oro en depósitos epitermales que en depósitos orogénicos. Como lo ha dicho Jaime, es hoy en día bastante estudiado ambos depósitos. Y la respuesta, dígame si está pasando. Ok, y la respuesta es, es igual. Es igual en todos los yacimientos. Quizás cambie entre algunos tipos de yacimientos su granulometría. Podemos estar hablando de, en algunos casos, que pueda encontrarse más fina que en otras. Sin embargo, en ambos yacimientos se ha encontrado diferentes tipos de granulometría. También podría hablar un poco de su forma, ¿no? Y sus asociaciones. Quizás en uno, y como lo vamos a ver más adelante, hay algún tipo de afinidad por los ambientes en que se formaron, la génesis y el recorrido, el recorrido de los fluidos hipogénicos y supergénicos. Hay algo que es muy importante, y el oro, más allá de los cazados, llevarlos en el dedo como un símbolo, y en otras culturas también usarlo más. Es importante saber que se ha convertido en un metal muy estratégico. Cada crisis, y aquí si podemos ver las crisis financieras y las crisis sanitarias, como la última del COVID, y aquí habría ya que agregar una línea más, que es la guerra que hay en Europa, podemos ver que a partir más o menos del 2000, cada hipo y cada cosa importante como crisis sanitaria, financiera, el oro rebotaba, porque las naciones se refugian en comprar oro, y cada vez las reservas son más importantes en los bancos y en los bancos de reserva de los países. Hoy en día, más o menos, estamos cerca de los picos de los últimos años, y tenemos el oro en 1824 dólares. Hay unas definiciones básicas, esto no es para estudiantes la presentación, pero no dudo que haya muchos de ellos, pero es importante acordarnos que estamos hablando de geología económica, y todos estos fluidos hidrotermales, agua caliente, calentadas por algo, en este caso, por diferentes fenómenos, magmáticos u otros, podemos diferenciarlo grandemente en algunos tipos que están más cerca de la corteza y de la superficie, los epitermales, más o menos dentro del kilómetro y medio, pero recordemos, dentro del kilómetro y medio antes de la erosión, con temperaturas relativamente bajas, entre 50 y 200 grados, aunque hay muchos minerales, vamos a analizarlos rápidamente más adelante, pueden, y se han visto, se han determinado hasta 300 grados de temperatura. Por el otro lado, los mesotermales, una definición muy, muy genérica, hablando solo de la temperatura de formación de estos fluidos hidrotermales, hablan de temperaturas mayores a 250 grados, mayores 300, mayores 400, con algunas especies minerales diferentes, incluso hasta 500 grados centígrados. Hace muchos años, Sudáfrica, y casi con un solo distrito minero, en Wigwitz-Rang, palioconglomerados y estas cosas aluvionales, era el gran dominante de la producción de oro, y esto ha ido cambiando grandemente, tanto que ahora incluso dentro de los 10 primeros países productores del mundo, no está Sudáfrica, y Perú, que ha descendido un poco, está en la octava casillera, pero todavía estamos en el ranking de los primeros 10. China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, países grandes, países grandes que uno, a veces es difícil compararse, como hemos visto con el tema del COVID, y nosotros los ingenieros tenemos que saber leer esto, porque a más kilómetros cuadrados, más hectáreas, realmente es difícil competir en un ranking con esas dimensiones, por ende uno tendría, así como en algunos casos se hacen los ratios per cápita, también habría que encontrar una medida con un ratio para saber realmente en qué posición está el Perú. Si hablamos, y disculpen que muestre esta lámina del año 2000, porque fue un gran estudio, que hicieron grandes especialistas en este tipo de yacimientos mundialmente, fue una edición especial que salió en el ICG, y varias universidades e investigadores se plegaron a este estudio, no ha habido un estudio similar de ese tipo, voy a mostrar una lámina posterior del 2007, que se ha hecho algo muy rápido para sumar la estadística a diferentes tipos de yacimientos, pero en esta época se hablaba que Webrut-Shram era más o menos la mitad, pero estamos hablando del 2000, y los epitermales asomaban como el segundo, junto con los segment hostes, como por ejemplo Carlin, con un 12% de la producción agrífera, apenas con cinco grandes minas, y los orogénicos, todo este grupo de orogénicos, era el 9%. Con los porfíos apareciendo en un cuarto lugar. Bueno, en 2007, Robert y otros, nos muestran esta nueva estadística, que yo los he agrupado de alguna manera para hacer una correlación con el gráfico anterior, porque aquí salen los orogénicos, con una subdivisión de Princeton, y las tubiguitas, y estos estratificados profundos, pero quizás este Greenstone atípico, que sale en la parte final, habría que sumarla. Sin sumar eso, está en 11.5% de la producción total. Si hablamos de los epitermales, tendríamos que sumar aquí, el High Sulfiation, el Intermediate Sulfiation, la LOW Sulfiation, alcalinos y los Low Sulfiation epitermales. Incluso algunos hablan de que el Carlin también es epitermal. Hay un debate allí, pero sin considerar el Carlin y los propiamente epitermales, está en 12.3%. O sea, más o menos, como hemos visto anteriormente, han subido ligeramente la proporción de los orgénicos, y sigue dominando, en primer lugar, en este caso ahora, los Porfios. Y los Seymechostec ha bajado bastante, que estaban básicamente relacionados en Norteamérica. Hablando un poco de la nomenclatura y de dónde nacen algunos nombres que se han ido usando para determinar estos ambientes, por ejemplo, en el caso de los epitermales, ya desde 1977, Sílito, luego Bucanan y otros, comenzaron a hablar de ciertos tipos de ambientes donde se depositaban estos yacimientos, unos asociados a fluidos ácidos y otros alcalinos. Luego, más adelante, comienza a identificarse que, por ejemplo, la energita está asociada a estos ácidos y que, por el otro lado, los Hot Springs, estos manantiales de aguas neutralizadas, en acidez, estaban asociados a otro extremo. Ya Bucanan hablaba de High Sulfur y Low Sulfur, simplemente por la cantidad de iones de azufre, y más adelante, estudios geoquímicos comienzan a identificar el contenido y la importancia del ion sulfato, asociado a ambientes ácidos, y por el otro lado, una característica de encontrar la adularia y la acericita. Más adelante, Hedenquist, ya con más determinación, le llama High Sulfuration y Low Sulfuration por el estado de sulfización de los fluidos y los componentes cuando se depositan estos yacimientos, cuando se comienzan a formar. Y otros modelos un poco más descriptivos que, por ejemplo, asociaban mucho a la lunita y la caolinita, o por el otro lado, nuevamente, a la adularia acericita. Finalmente, el sílito, finales del siglo pasado, comienza a introducir una categoría intermedia entre ambos y todo esto lo vamos a ver rápidamente más adelante con estudios posteriores de Hedenquist también. Por el otro lado, terminologías asociadas a estos yacimientos orogénicos que muchos los siguen llamando mesotermales, tenemos los depósitos de oro mesotermal, los depósitos de oro orogénico, los depósitos en franjas metamórficas, como vamos a ver, muy asociados a este tipo de terrenos, yacimientos asociados relacionados a intrusiones que no son pórfidos, los bonanza, origenic low gold, que se da en cierta parte de Norteamérica, al igual que la beta madre, y algunos incluso se atreven a también juntar dentro de esto a las betas cordilleranas, que nosotros tenemos algunos vestigios o algunas evidencias de lo que se llama betas cordilleranas en el centro del Perú, pero vamos a centrarnos un poco más en la parte superior, dejando un poco de lado las betas cordilleranas que algunos lo asocian dentro de los mesotermales. ¿Dónde están ubicados unos y otros? Bueno, si lo vemos en una sección, en una sección vertical, podemos ver de que los epitermales se encuentran tanto en un arco continental, en zonas de margen continental, pero también en arcos oceánicos, como algunas islas como Japón y otras que conocemos. Por el lado de los orogénicos, se da en un ambiente un poco diferente de acreción, de colisión, de más bien de junta de costras continentales, pero que no una monta a la otra, sino que hay una colisión y hay un levantamiento por ello, en forma general. Cuando hablamos por el otro lado de los yacimientos orogénicos, hay una particularidad. Si bien también están asociados más o menos espacialmente a margen de placa convergente, estos se dan a una profundidad mucho mayor que los epitermales y está muy asociado a grandes estructuras y corticales. Entonces, si vemos por el lado de los epitermales que se da asociado a placas convergentes, está en una parte muy superficial y obviamente asociado a hot springs, a cosas, a fumarolas, a todas estas evidencias, a volcanes, cosas que trascienden en superficie. Algunos otros fluidos muy parecidos en general a los epitermales pero que van a fondos marinos, muchos de ellos se encuentran en mucha asociación con los BMS, estos futuros masivos. Sin embargo, y con algunas variantes dependiendo de la roca caja y también dependiendo de la ubicación y la cercanía de la fuente magmática. Por el lado de los orogénicos, la fuente magmática es un poco más distal, no tan relacionada en la fisicoquímica y los fluidos y está muy relacionada a fallas muy profundas. Está también por estadística demostrado que sí están en ciertos contactos de intrusivos muy antiguos, batolíticos, muchos de ellos con respecto a la roca circundante y tienen una gradación desde las partes más altas, episonales, como le llaman, hasta las hipozonales. También en los epitermales hay cierta gradación en la vertical y también en la horizontal. En cambio, los orogénicos no hay gran variación en la horizontal. Básicamente es una sutil variación mineralógica en la vertical. Si hablamos de la ubicación, sabemos que los yacimientos epitermales están muy relacionados, por ejemplo, a Cinturón de Fuego hacia Pacífico, porque es en las zonas de márgenes continentales y relativamente no muy antiguas que han formado todas estas cadenas de volcanes y que es la mejor evidencia de este magmatismo joven en zonas convergentes. Y están todos los tipos de epitermales. Si uno pusiera el plano de los porfios, hay mucha correlación. Un gran porcentaje de porfios también están asociados a estas zonas con algunos otros porfios intracontinentales que no sucede con los depósitos epitermales. Sin embargo, al ver los diferentes tipos, aquí, por ejemplo, la baja intermedia sulfuración está asociada a cierto sector geográfico y los high sulfidation un poco distantes. Sin embargo, si uno actualizara este plano de Gerencui del 2000, tendría que poner varios puntos en otras regiones del Perú, no solamente en el sur, sino también en el norte, y también algunos high sulfidation debieran estar más esparcidos tanto en el norte como en el sur del Perú. Por el otro lado, los orogénicos ocupan diferentes tipos de lugares geográficos y muchos de ellos como verán intracratónicos, intracratónicos en pleno continente y no tanto asociados a los márgenes continentales como hemos visto para los epitermales. Asociados mucho a terrenos antiguos, precámbricos, fenerozoicos, por ejemplo. Hablemos ahora de la geometría, tonelaje y ley de los epitermales versus los orogénicos. Y es muy importante, y aquí la idea no es compartir criterios que en un laboratorio o muy científicamente tenemos que describir y comparar. La idea es poder compartir con ustedes sobre todo características más o menos tangibles que con los mapeos, los muestreos y las secciones podemos comenzar a poder interpretar uno u otro y por ende la geometría y el tonelaje y la ley casi que es el resultado de estos yacimientos con un aspecto económico nos van a servir para la exploración. Cuando vemos un cuadro como este de tonelaje y ley vemos si pegamos el ojo en este cuadradito de los low sulfiation vemos que están asociados a esta parte del gráfico más a la derecha y más arriba significando mayor ley y mayor tonelaje aunque moderado tonelaje moderado tonelaje en este caso. Si vemos los high sulfiation las X están mucho en el extremo derecho de gran tonelaje pero más o menos la mayoría está en esta parte baja clínica menor ley menor ley y los intermedios están ahí un poquito menos claro pero en general suelen haber bajo tonelaje y moderada a alta ley más parecidos a los low sulfiation eso es lo que nos decía Hedenquist en el año 2000 y sílito nos hablaba de la interrelación geospacial de la presencia magmática en un sistema de epitermales y los epitermales se dan en la parte alta en la cúpula de estos porfidos no necesariamente en la vertical muchos de ellos lateralizados en uno de los lados pero ese resultado el resultado de la gasificación de muchos fluidos calientes que van ascendiendo y en su ascenso lo primero que salen son los los que son más ácidos los que tienen más vapores son más reactivos y esos tienen mucha mayor acidez y generan mayor cambio textural de las rocas que van atravesando conforme se va neutralizando la acidez al pasar por rocas que hacen que pierdan su acidez algunos de ellos van perdiendo esa fuerza que llevan los gases hacia la vertical y van tomando otros caminos un poco más laterales y aprovechando debilidades estructurales para ir comenzando a precipitar en sistemas fracturales rellenos de fracturas betas hay algunos componentes que sean en calizas como se tiene marca punta por ejemplo en el centro del Perú y algunos más en la parte alta del steam híret tenemos que diferenciar básicamente una zona gaseosa primero con muchos componentes sulfatáricos que producen mucha alteración y esa es la zona del Litocap con un posterior evento mineralizante aprovechando las zonas de porosidad y permeabilidad secundaria que dejó los primeros pulsos y por qué es importante además ver la geometría vemos aquí que los controles de MENA nos pueden llevar a explorar y desarrollar luego yacimientos que pueden ser trabajados como un open pit o subterráneo controlado por fracturas entonces tiene una significancia muy importante económica y estos son los diferentes tipos de relleno o de geometría que pueden tener los yacimientos los de baja intermedia de sulfuración un poquito más asociados a fracturas delgadas algún enmallado por allí pero con poca transmisión en forma general con grandes excepciones en la roca caja por el lado de los de los high suffiation podemos tener un poco más de diseminación pero también con zonas de reemplazamiento que no son rellenos de fractura como beta son reemplazados a partir de feeders que van subiendo a la superficie y aprovechan muchos de ellos lateralmente la permeabilidad textural primaria o secundaria si vemos en una sección vertical una beta epitermal podemos ver también que hay algunos yacimientos dentro de la misma beta toda esta sección es subcorte sobre la beta que tienen ciertos plunches los minerales cierto gusamiento de la forma en que llegaron y se emplazaron los fluidos más ricos los colores más oscuros son los que tienen mejor ley pero no todos los yacimientos tienen este arreglo hay otros que tienen unas bandas semi subhorizontales y va a depender de temas estructurales y temas estructurales básicamente para el soñamiento o vertical o semi horizontal de la aminización en los epitermales pero lo que sí podemos decir es que tanto horizontal como vertical en los epitermales cuando hablamos de beta hay mucha variabilidad ahora migremos un poco y tratando siempre de mostrar ambos en las mismas características o análogas ahora hablemos del tonelaje ley de los orogénicos el tonelaje ley de los orogénicos en primer lugar hablan de cierto volumen no muy alto como los diseminados que hemos visto en epitermales pero de una ley más o menos constante alrededor más o menos o hablemos mejor de un rango entre 5 y 20 gramos por tonelada con una media diría de 10 y de hecho que tiene una connotación económica por muchos años ese era el cat off tratar de llegar a vetas orogénicas con leyes de 10 gramos de oro con la subida del oro esto ha bajado bastante y tiene mucho que ver también el parámetro de ancho luego tenemos los temas estructurales que son muy importantes como habíamos dicho con los orogénicos hay orogénicos muy profundos que están asociados a intrusivos profundos y en los contactos de esos intrusivos con terrenos metamorfizados en gran parte como conocemos en el noreste del Perú en la cordillera oriental en el sur este del Perú en la cordillera oriental en el sur y también cerca al batolito de la costa como estos estos remanentes de roca antigua cratones antiguos que tenemos en la costa sur del Perú también hay algunos yacimientos anómalos que ocupan espacios muy específicos pero siempre encontraste en el contacto de una roca con otra de diferente edad en la mayoría de los casos es decir que son siempre producidos por importantes tectonismos y otra familia que se ha estudiado bastante en el noroeste de Norteamérica Alaska y otros estas mineralizaciones en los contactos de pequeños batolitos intrusive relay deposits las geometrías cuando uno termina de ver una sección de una mina o de un yacimiento avanzado orogénico comienza a ver cosas sinuosas en primer lugar si asociados a fallas a contactos a estructuras abiertas que a veces no son paralelas al contacto de la roca sino tienen su propia su propio su propia orientación estructural y sucede porque es una repetición de eventos estructurales tectónicas posteriores si bien las rocas son muy antiguas las que lo contienen los pulsos mineralizantes son repetitivos a través del tiempo entonces los sigmas uno dos y tres estructuralmente hablando los componentes de fuerza se van moviendo con el tiempo pero nuevamente lo común es que sean zonas de contacto debilidades de contacto litológico y debilidades estructurales fallas secundarias incluso algunas primarias y la sinuosidad de su geometría que nosotros conocemos por ejemplo como las vetas rosario también se nota una cierta curvatura en enjambres de vetas ¿por qué? porque esto se produjo en un momento algo dúctil o sea si bien no son necesariamente coetáneos con la roca circundante en muchos de los casos algunos de estos batolitos son más o menos cercanos al momento de la formación de las fracturas y sus rellenos cuando hablamos de los epitermales saltamos rápidamente para entender esta subdivisión que habíamos mencionado anteriormente hablamos de high sulfation y voy a saltar aquí abajo hasta low sulfation el intermedio que vieron era último es un poco más complejo a veces para determinarlo pero cuando hablamos de los miembros extremos mucho se ha hablado de los minerales de alteración que son los que caracterizan y vamos a ver más adelante que en realidad hay que tener mucho cuidado porque hay minerales de alteración que sean tanto en high sulfation como en low sulfation y no son los determinantes los determinantes son la mineralización de sulfuros la mineralización económica y esta está en los high sulfation dada por la energita o los primos hermanos que se tienen entonces estos son menas ricas en cobre y oro cobre a profundidad oro y arsénico y otros volátiles más cerca de superficie lo que sí viene acompañado de una lisivación ácida con halos de alteración argílica avanzada y cuando hablamos argílica avanzada hablamos de lunita diquita y la silicificación se producen arcos andesíticos comúnmente sobreporfios como habíamos dicho y hay litocab que tienen esta alteración pero que a veces son estériles y por ende cuando estamos hablando de un litocab con todas las alteraciones pero que es estéril no debemos llamarlo depósito de alta sulfuración o high sulfation porque este es una connotación para depósitos económicos cuando vamos al otro extremo tenemos los low sulfidation que son normalmente no siempre asociados a vetas o controles muy estructurales y son normalmente bonanzas alta ley de oro y plata son menos ricos en sulfuros olvidé mencionar que arriba eran ricos en sulfuros tienen minerales bastante característicos como la pirotiti y la arsenopirita y en la mayoría de los casos se dan en ambientes de rocas volcánicas bimodales algo félsicas algo básicas en trasarcos extensionales y ellos se caracterizan por algo de alteración argílico intermedio iligita esmectita y este tipo que no son pues de un medio ácido como hemos visto con la lunita y la diquita hay megadepósitos de low sulfidation pero en general son de reducido tonelaje como habíamos visto ahora cuando vamos al intermedio que le introdujo como vimos sílito en realidad ellos comenzaron a hacer la estadística después de haber muchos yacimientos de que habían todos estos sulfuros intermedios como tetraderita calcopirita galene falerita también ricos en sulfuros que es la característica que comparten con los high sulfidation pero que tienen asociación con geometrías y controlados por estructuras o sea muchas vetas y también con halos de alteración más neutros argílico intermedio y litemectita que son los dos aspectos la estructura y los halos de alteración que comparten con los low sulfidation ¿Dónde nace el tema de los high sulfidation o low sulfidation y en realidad es a partir de los gráficos de la fugacidad de azufre y esto en realidad nace de estudios de Inaudi que después han sido modificados mejorados o detallados por Sillith y Hedden geólogos más asociados a los ambientes de porfidos y epitermales en Inaudi comenzó a encontrar que cierto ambiente geotermal y magmático geotermal era un poco más neutro con baja fugacidad de azufre y entonces se tiene la tenantita la arsenopirita la calcupirita ese tipo de minerales y en cambio en un estado de sufración más alto tenemos la cobelita la bornita la enargita famatinida los primos hermanos y esa era la constante adicionalmente asociado a arcos volcánicos esa fue la gran base para esta diferenciación esto es algo que ya hoy día es bastante difundido Heddenquist nuevamente repitiendo el ambiente de porfido con los elementos volátiles subiendo y desfogando con uno dos tres veces hasta que comienzan a neutralizarse y vienen los elementos ricos en metales y algunos comienzan a tomar un ambiente más estructural más neutralizado viajan un poco más en la lateral y este algunos terminan en hot spring estas aguas geotermales Corbett & Leach una escuela un poquito más oriental y australiana más descriptiva menos de estadística probablemente para hacer lo que hace Silito y Heddenquist realmente descubrió que los epitermales tanto el extremo de high sulfation y low sulfation hay una amplia gama de posibilidades y está primero por la tectónica por los tipos de eventos volcánicos por las rocas circundantes y es decir los eventos epitermales pueden aparecer casi en cualquier tipo de roca eso es básicamente lo que nos decía obviamente cuando hay un evento muy mucho mayor en volumen magmático y por ende en una cerca una cámara magmática podemos tener grandes emisiones de magma y por ejemplo tener la posibilidad de diatremas con eventos repetitivos y en cambio por el otro lado tenemos controlados por estructuras pero también hay ciertos tipos de yacimientos un poco masivos en el evento formador pero igual concentrado en fracturas y fallas por ejemplo cuando tenemos una caldera cuando hay una gran explosión de eventos magmáticos explosivos como todas como lo puede haber en la sin embargo hay un vaciamiento de la cámara magmática en la parte de arriba y entonces hay colapsos de caldera y en los límites de esos de esas calderas con domos resurgentes se dan excelentes zonas de contacto para ser aprovechados por vetas un poco más de lo mismo hablando de diferentes resultados de el ascenso de los magmas con alta capacidad de reacción y de alteración que van tomando diferentes caminos y se van desgastando en su acidez y por lo tanto en su capacidad de precipitar este es otro gráfico donde habla más de la alteración que está más asociada comúnmente como he dicho a los high sulfation y a las betas de intermedia o baja sulfuración que estaban con un halo menos reactivo de minerales menos ácido como elite esmectita por el otro lado tenemos la caonita lunita y en el centro sobre todo el característico baggy quartz estos poros producidos coincidente con una porosidad primaria o creadas total y enteramente por los fluidos hidrotermales muy reactivos socavando los feldespatos y con un nuevo evento de sílica que debe tapizar todos estos espacios y con fluidos posteriores precipitando el metal a diferencia en las menas se producen ciertos tipos de bandeamientos cada vez que se abre la fractura cada vez que se vuelve a abrir en la zona intermedia se rellena nuevamente con un pulso posterior cuando hablamos de los depósitos epitermales en su profundidad como habíamos dicho que los epitermales en general estaban en el kilómetro y medio superior con un poco más más superior aún los de alta sulfuración versus los de baja intermedia sulfuración quisiera rápidamente pasar y por el tiempo que ya hemos transcurrido quisiera dejar más tiempo para las preguntas voy a pasar rápidamente esta zona de estos slides de alta sulfuración hemos dicho el litocap sobre la tabla de agua todos los elementos volátiles que van subiendo hay una gran alteración en la zona steam giret en la parte alta en el litocap y estas son las texturas que uno puede ver desde más alterada más madura con mucho más eventos y probablemente ya con mineralización aurífera versus zonas que solamente se alteraron comenzaron el proceso de alteración o son los bordes de la zona mucho más alterada y mineralizada y todo esto comenzó con el estudio de ambientes volcánicos ¿no es cierto? como Gigenbach estudiando ahí mismo en los cráteres bueno se pueden ver así los yacimientos son muy notables a gran distancia incluso cuando afloran y con texturas de mucha alteración de mucha destrucción de la textura primaria algunos ocupan zonas relacionadas a como diría acuíferos porque hay cierta permeabilidad textural y otros están en los márgenes de contacto de zonas de domo por el lado de la baja intermedia sulfuración asociado más a estructuras de beta habíamos dicho que podemos tener calderas y en el margen de las calderas o intracalderas con domos resurgentes también en los márgenes de esos domos podemos tener estas debilidades estructurales ocupadas por ascenso de fluidos hidrotermales generando las vetas y habíamos hablado que estas vetas si vamos en la parte profunda de esta beta podemos y normalmente tenemos ciertos bandeamientos sobre todo en cierto nivel vertical se notan bandeamientos y también un soñamiento de la alteración de adentro hacia afuera una zona donde está la beta de cuarzo conforme vamos saliendo hay minerales de alteración de una temperatura alta como la cericita y la hilita que es finalmente una muscovita una una arcilla la cericita es una muscovita recristalizada y la hilita es una arcilla pero conforme vamos saliendo tenemos esta interfase entre esmititas y hilitas y vamos yendo progresando hacia zonas más frías y esto puede ser centímetros a metros o a decenas de metros hasta la zona propilítica pero acá hay algo interesante en este gráfico porque si uno ve la mineralización en la parte alta de estas vetas de intermedia o baja sulfuración encuentra lunita lo que habíamos visto que caracteriza a los depósitos de alta sulfuración en la zona extinguir porque efectivamente muchos de estos depósitos de intermedia o baja sulfuración en sus inicios tuvieron fluidos altamente ácidos y con volátiles bueno ellos primero son los que ascienden y terminan haciendo una zona extinguir de alteración muy parecido a los otros pero inmediatamente progresan a una zona de vetas y que terminan en la administración de un intermedia más de intermedia sulfuración que de baja sulfuración porque los bajas sulfuración normalmente que son un extremo están un poco lejos de este tipo de alteración que si lo tienen mucho los intermedias sulfuración Buchanan hizo una sección donde describió la mena y la ganga de estos depósitos epitermales de intermedia a baja sulfuración y Morrison sobre esto lo que hizo fue estudiar las texturas de la ganga encontrando que había bastante coincidencia de que las zonas superiores antes de erosión estaban dominadas por texturas calcedónicas cuarzo criptocristalino y conforme iban profundizando en la zona de mayor mineralización se tenían estas texturas bandeadas de diferentes granulometrías porque son cámaras que suben y bajan y van cada vez que van ascendiendo los fluidos a veces los encuentran muy arriba con bandas calcedónicas o muy abajo con algo cristalizado pero las zonas intermedias son las más ricas en metales preciosos y estas tienen zonas profundas en las raíces que son más granulares en forma general no siempre más granulares por ejemplo el cuarzo y donde aparecen ya sulfuros base las características que hemos visto bandeados crustiformes crustiformes porque son bandeados de diferente granulometría también el blade calcite la calcita lamelar o lattice texture hay oro visible en algunos y bueno habíamos dicho que esto tiene manifestaciones de aguas neutralizadas fumarólicas geotermales en superficie hay estas fumarolas estas son vetas en ichikari con el famoso jinguro band cargadas de muy alta ley oscuras pero aquí están las texturas crustiformes estas son las vetas y aquí hago un alto porque estamos viendo que lo baja intermedia de sulfuración se dan en vetas con mucho cuarzo y cuando comencemos a hablar de los orogénicos vamos a encontrar nuevamente las vetas con cuarzo en este caso diferentes arreglos estructurales con muchas tensionales fallas principales y aquí tenemos tensionales de diferente orden son muy característicos en depósitos de intermedia sulfuración ya no más textura y hemos visto los crutiformes más y aquí hay algunos ejemplos donde tenemos centros con alteración de cuarzo a limita muy grande como si estuviéramos dentro de un gran diseminado pero al no tener la minición económica de energita en la cantidad económica solamente podemos llamar que es un barren litocab o un litocab estéril que pudo haber tenido medición si llegaba más medición de energita y oro y inmediatamente acostado de diferente edad posterior tenemos en este caso tenemos sistemas de beta controladas con halos de alteración y lita esmequita un clásico soñamiento desde la beta hacia afuera con minerales termosensibles más cerca a la beta sericita habíamos dicho y va progresando a hilita a hilita mectita propilita y clorita más texturas que ya hemos hablado como aquí podemos tener un poco ensombrecida las texturas latis textur de aquí las texturas lamelares los edomorfos de calcita reemplazados por sílice porque podemos tener un evento posterior de sílice tapando entonces es importante siempre romper para ver si un enmascaramiento de un fluido de cuarzo posterior pueda estarme encontrando estas texturas y por qué son importantes estas texturas porque hablan de un nivel de ebullición y ese nivel de ebullición es el cambio de temperatura cuando se abre la olla y salen los gases y en ese momento hay como una explosión bueno ese es un buen momento para precipitar los metales ahora hablemos para terminar de los depósitos orogénicos que están muy asociados a los depósitos o ambientes metamórficos regionalmente hablando todos estos terrenos antiguos hemos dicho que están asociados a zona de subducción y la concentración metálica se da por diferentes procesos unos tras otros compresivo y transpresivo en terrenos convergentes acrecionales como habíamos dicho por edad a diferencia de los epitermales que no había mencionado que se dan por lo menos en gran parte del mundo en terrenos senozoicos aunque hay algunos un poco más antiguos en el lado de los orogénicos se dan en terrenos arqueanos y proterozoicos y algunos varios en nuestro continente fanerozoico en terrenos metamórficos la geometría normalmente son vetas de cuarzo habíamos visto que eran medias sinuosas y con cierta cantidad de carbonatos los carbonatos también debí mencionarlos un poco asociados a las vetas de intermedia sulfuración también tenemos que hay algunos mantos de reemplazamiento en realidad estos mantos de reemplazamiento más deberían ser zonas interestratificadas con ciertas zonas de debilidad en rocas metamórficas filitas y cosas como estas muy visibles y también algo de diseminación pero normalmente asociado a microvenillas ese es el tipo de diseminación la roca huésped hemos dicho mucha asociación con las rocas metamórficas foliadas o no foliadas y rocas metamórficas según el protolito que fueron rocas pelíticas algunas rocas de cuarzo feldespato máficos o básicas en realidad por una gran gama de lo que fue que fueron metamorfizadas y por eso es muy importante tener la conciencia de que si tenemos rocas metamórficas siempre va a haber la posibilidad si cerca de esas rocas metamórficas tenemos zonas de fallas importantes no cualquier roca metamórfica sino hay que buscar los contactos de estas rocas metamórficas con algún componente más joven si vemos las secciones a diferencia de una sección en la zona en los yacimientos epitermales vemos que hay un gran enjambre de vetas es el primer lugar y muchas de estas vetas como habíamos visto en los epitermales que eran unas cuantas principales y otras tensionales bueno en los terrenos antiguos donde hay rocas orogénicas o vetas orogénicas tenemos la famosa chirson o zonas de sisaya muchas fallas semi paralelas porque son producto de una compresión de una compresión donde las fallas se vuelven a reactivar una y otra vez grandes zonas estructurales que no ocupan demasiado ancho demasiado ancho bueno demasiado algunos pocos menos de un kilómetro a diferencia de zonas epitermales que pueden ser mucho más anchas estas son fotos de depósitos orogénicos en el noroeste de Estados Unidos y si la característica es primero que son fallas muy sinuosas vetas fracturas muy sinuosas rellenadas por infinidad de microvenillas o de vetas mejor formadas semi paralelas con unas cuantas que también son semi paralelas de otra orientación pero nuevamente son familias estructurales que se dan por épocas más de lo mismo y básicamente con cuarzo por lo menos en muchos depósitos en el mundo este cuarzo blanco blanco lechoso que le llamamos nosotros aquí y con fallas de bajo ángulo que hay que tener mucho cuidado porque en muchos sectores como en poderosa empatadas a veces en una sección en un túnel de exploración podemos encontrar anchos extraordinarios y lo que está pasando es que las fallas inversas hacen que dupliquen el ancho hay que tener mucho cuidado porque hay muchas fallas inversas asociadas a estos yacimientos finalmente cuando hablamos de gráficos que nos ayuden a hablar del ambiente metamórfico también tenemos minerales de alteración que nos van indicando si son más profundos o menos profundos como habíamos dicho en la vertical hay mucha variación no tanto en la horizontal pero si en la vertical y también tiene mucho que ver el metamorfismo asociado básicamente es muy importante identificar cloritas los diferentes tipos de mica en el norte de Perú hay esta fuchita esta mica verde la mariposita y también tiene que haber componentes de hidrólisis y carbonitización habíamos dicho que hay algunos carbonatos asociados no necesariamente correlacionando con el pulso de la meditación pero son ubicos porque están espacialmente cerca finalmente tips para explorar los epitermales rocas volcánicas subaéreas intrusiones más más calcalcalino asociados a zona de margen activo de subducción fallas extensionales y transcurrentes trans extensionales extensas zonas de alteración de halos argílicos muy notorios que pueden tener estructuras elongadas semivetas los los feeders zonas de alteración silicia que van progresando argílico avanzado en el caso de las partes altas de los intermedios o baja sulfuración pero halos muy grandes alrededor de la sílice en los de alta sulfuración en algunos casos cuando son betas no necesariamente presentan halos notables pueden pasar rápidamente de una casi sincericita o adularia a hilites mectita y propilítico que indica un poco lo proximal y lo distal las gangas de la beta de cuarzo tienen diferentes texturas que indican ambientes superficiales los de grano más finos o cuando se tienen este steam gire también de grano molido que indica la zona de ebullición y de moderada baja temperatura generalmente el cuarzo es poco cristalizado a profundidad el cuarzo es un poco más cristalizado y hay texturas en general más cristalinas que son reemplazadas como vimos las lamelas de calcita reemplazadas por cuarzo la mineralogía en los epitermales es un amplio rango con muchos sulfuros píritas sulfursales de plata cobre grises y diferentes tipos de sulfuros hemos visto los de alta sulfuración fugacidad que están asociados a bornita energita tenantita versus la zona de los metales base que están asociadas a la parte baja de los intermedios de baja sulfuración pero en general presencia de sulfuros y bueno hay geoquímicas asociadas los elementos volátiles mercurio arsénico antimonio y otros que son muy característicos de los halos tanto horizontal como vertical de los depósitos epitermales los metales bases suelen estar más hacia afuera de la negación de oro y también más a profundidad en general tenemos que ver se ven muchos halos de alteración grandes muy notorios que en estudios satelitales se pueden dar y nuevamente la textura la textura tanto en superficie como en la flora como cuando ya los vemos al interior en este caso de la beta es muy característico y diferencial que la roca que lo rodea por el lado de los depósitos orogénicos habíamos dicho que tenemos ambientes con terrenos metamórficos e intrusivos cercanos en cratones o en los márgenes de estos cratones asociados a fallas regionales corticales profundas en ambientes de colisión y acreción tectónica zonas de fallamiento constante chirson sisaya y sobre escurrimiento fallas de bajo ángulo en regímenes compresivos transpresivos forman encambre de vetas y o mantos con geometrías inmoidales lenticulares en ambientes dúctiles o dúctiles frágiles los epitermales sean más donde hay vetas en ambientes frágiles la ganga en la veta no es muy variada es cuarzo con algo de carbonato como habíamos dicho y va deslechoso a subcristalizado no hay las mineralizaciones de cuarzo cristo cristalino y calcedonia son mineralogías muy simples solo oro casi nada de plata en general comúnmente de granometría gruesa y con algo de metales base pero muy puntual con leyes moderadas alta muy común presencia por ende de minería artesanal cercana quimbaletes etcétera pero también placeres aguas abajo y que forman las terrazas aluviales o aluvionales como vemos en la cordilla oriental no forman extensos salos de alteración aunque hay zonas de falla que pueden tener óxidos indicando estos poquitos óxidos que pueden tener que pueden ser una ayuda y también betas que no necesariamente son cuarzo o carbonatos pero que indican cierto enlongamiento en una dirección y hay que seguir a morir esas direcciones parte de lo que habíamos dicho mucha oxidación pero muy asociada a zonas de fractura presencia de minería artesanal pequeñas evidencias de fallamiento y fluidos hidrotremales hay que prestarle tensión y bueno en muchos casos el oro visible para terminar y tener siempre un esquema global facilitador del entendimiento de todos estos lo que he hecho es poner los epitermales de alta sulfuración que tienen una importante cantidad de plata versus oro acá me he equivocado y los de baja sulfuración que tienen mucho más oro que plata tenemos la intermedia sulfuración que puede tener metales bases y con la plata mucho mayor que el oro esa es una pequeña diferencia en este rango de los epitermales y si tratamos de ver que era la profundidad de cada uno de ellos sabemos que los depósitos de alta sulfuración están asociados verticalmente no tan verticalmente a veces con porfios de cobre molibdeno a profundidad o cobre oro un poco más oxidados versus los más reducidos y por el lado de la intermedia de sulfuración algunos de ellos siendo todavía epitermales pasan a un ambiente más polimetálico no sé si mesotermal pero polimetálico y los epitermales de baja irían directamente a lo que serían los orogénicos o los mesotermales de oro oro y plata estrictamente mucho más oro mineralogía simple y finalmente los epitermales de alta sulfuración están asociados geométricamente a diseminados y cuerpos versus que si no vamos al otro extremo son netamente vetas con una zona intermedia para los de intermedia de sulfuración que tienen vetas dominantemente pero también con algunos stock work y alguna diseminación como habíamos visto asociado a micro venidas finalmente el oro es oro y eso es lo que importa y lo más importante es que aporta a la sociedad como cualquier otro yacimiento metálico si son diferentes hay que conocer las diferentes y es importante para encontrar el objetivo en la exploración cualquiera es bueno para el desarrollo y muchas gracias por la invitación y listo para sus preguntas gracias Celso por tu exposición brillante exposición magistral en esta conferencia titulada pues si el oro orogénico es igual en depósitos tanto epitermales o propiamente los orogénicos como reitero brillante porque nos permite nos ha permitido conocer y también profundizar acerca de las exploraciones en el de este tipo de depósitos las diferencias fundamentales las caracterizaciones que creo que son muy importantes tomarlos en cuenta tenemos en el panel a doctor Miguel Cardoso y a el ingeniero Samuel Canchaya yo inicialmente me permito darles a ellos sus comentarios porque tienen en el caso del doctor Miguel Cardoso una gran experiencia acerca de los depósitos epitermales tomando como referencia su gran trabajo desarrollado en equipo en en Llanacocha en el norte del Perú me atrevo a preguntarle su experiencia en los epitermales y algunos alcances adicionales a los que ha mencionado de tal manera que luego podamos hacer las preguntas al ingeniero Celso Palacios y también permito extenderle la pregunta al ingeniero Samuel Canchaya acerca de la de los depósitos orogénicos y sobre todo su su gran especialización en la parte de la caracterización geometalúrgica pueden ser diferentes o no adelante doctor Miguel Cardoso con sus comentarios muchas gracias Jaime si ha sido una una presentación sumamente entretenida detallada creo que ha sido una recopilación formidable de de todo lo que se ha aprendido sobre estos yacimientos de oro para nosotros obviamente los mesotermales son de conocimiento bastante antiguo pero los epitermales vinieron hace más o menos 35 años a a cambiar un poco nuestro nuestra manera de ver la la minería del oro en general antes del descubrimiento de Anacocha y luego de Irina y de Lagunas Norte en realidad las 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 vetas de oro eran lo predominante y muchas de ellas eran obviamente metas mesotermales algunas habían de baja sulfuración las discusiones sobre sulfuración intermedia eran todavía escasas y todo lo que ha mostrado Celso de forma amplia y correcta en su presentación es algo que lo hemos aprendido en ese tiempo y respecto de no quiero concentrarme en lo que ha dicho Celso porque estoy seguro que van a venir muchísimas preguntas y más bien quisiera complementar con algunas otras reflexiones respecto de lo que esto ha significado cuando cuando salió y Anacocha nos cambió la forma y nos cambió hasta la ambición porque cuando los mineros nos dimos cuenta de alguna manera que se podían explotar yacimientos que tenían menos de un gramo de oro por tonelada pero que ocurrían en dimensiones enormes y que además tenían las ventajas de que cuando tenían una zona de oxidación muy fuerte en la parte superior el el costo de recuperación era era digamos sorprendentemente bajo ya se había desarrollado las técnicas de cianuración y eso trajo un gran cambio para nuestra mirada de este tipo de de yacimiento con decirles nada más que en el caso de de llanacocha que lamentablemente es el único que ha llegado a alcanzar las dimensiones que tiene estamos hablando de cerca de 50 millones de onzas de oro contenidas es muy grande los los siguientes dos que es Pirina y Lagunas Norte han estado alrededor de los 10 millones un poco más de onzas y esto tiene un gran impacto en dos formas uno es la posibilidad de sacar minerales de baja ley pero metalúrgicamente más sencillos de manejar y a menor costo nosotros a raíz de la aparición de este tipo de depósitos pasamos de producir en el año 92 más o menos medio millón de onzas de oro como país y por el 2005 más o menos llegamos hasta 6.5 6.7 millones de onzas de oro por año esto fue una cosa extraordinaria y obviamente se abandonaron los yacimientos mesotermales se descuidaron un poco todos querían irse a estos gigantes y mucha de la inversión venía con ese objetivo específico sin embargo no se han encontrado muchos aparte de esos tres grandes los demás tienen con suerte un par de millones o tres millones de onzas de oro lo cual significa que la vida de estos depósitos no es muy larga no es muy larga a menos que obviamente en profundidad se encuentre otro tipo de mineralización ya Celso ha mencionado la posibilidad de los pórfidos de cobre en las partes en la parte inferior o lateral de estos yacimientos y ello trae otras posibilidades o que como es el caso de Anacocha hayan encontrado un yacimiento de sulfuros del tipo pórfido con cobre y con oro y conviertan o tengan la posibilidad de convertir esta operación en algo completamente diferente sin embargo la exploración por oro fue decayendo bastante en nuestro país y luego de ese pico que alcanzamos la producción comenzó a decrecer la perdón un problema con la batería adelante adelante voy a continuar las gracias les decía les decía que comenzó a decaer la producción de oro sistemáticamente tengo cuadros de estadísticas de producción y proyecciones de ella que llegan pues a en esta época ya cuatro millones de onzas más o menos y siguen cayendo y no han caído más y esto es irónico porque la producción que viene de betas mesotermales ha crecido y el año pasado la mina que produjo más oro en el país ha sido poderosa y desplazó a llanacocha y este y está en planes de expansión y de de hacer desarrollos más importantes con nuevos proyectos en su región y esto obviamente nos cambia un poco la mirada y ahora podemos pensar en regresar a las betas mesotermales pero lo que no debemos olvidar es que en los años 90 el precio del oro era más o menos entre 280 y 350 dólares la onza hoy día estamos hablando de más de 1800 y es ese precio que mostró Celsus es porque ha caído un poco en los últimos par de semanas debido a temas de la crisis en la parte norte del planeta y entonces ahora el costo digamos de producir oro a partir de los epidermales ha dado una nueva posibilidad y se está viendo que las tendencias de exploración están comenzando a regresar al oro otra vez nosotros hemos tenido una historia de un boom del oro una caída pero entre tanto vinieron los pórfidos a partir de alrededor del 2000 10 para adelante y comenzamos en un crecimiento en producción de cobre y toda la ambición exploratoria se fue hacia el cobre pero los problemas que han tenido para salir muchas minas y los conflictos sociales que abundan y ahora se están volviendo un poco más complicados de manejar están nuevamente revirtiendo hacia una mayor inversión en exploración de oro pero tampoco es cuestión de entusiasmarse mucho porque lo que se invierte en exploración hoy en día es mucho menos de lo que se invertía hace algunos pocos años entonces ese contexto quería ponerlo en la mesa para quizás generar algunos otros intereses otras preguntas pero esa es la dinámica y esa es la dinámica a la cual nosotros tenemos que acostumbrarnos y hay que tener los ojos muy abiertos hoy en día conocemos tanto más tanto más de estos tipos de yacimientos que si tuviéramos el dinero suficiente y llegáramos a superar los mil millones de dólares de inversión anual en exploración como fue hace algunos años la verdad es las cosas que podríamos encontrar una cantidad enorme de riqueza mineral no solo de oro por supuesto pero de oro muy en especial creo que por ahí perdimos el ritmo y ahora nos toca recuperarlo gracias gracias doctor Miguel Cardoso muy interesantes los comentarios y los escenarios y el cambio de los los precios hace 20 años o 15 si estaban 300 o 400 dólares la onza y ahora pues en 1800 y lamentablemente tenemos el escenario de la pérdida de la inversión en exploración el oro sigue siendo igual como decía Celso tanto los depósitos orogénicos como los epitermales y la verdad que es impresionante y digamos la posibilidad de seguir explorando pero los escenarios que se están dando en estos momentos son un poco digamos negativos lo que nos incita y lo que nos digamos promueve tratar de fomentar mayor exploración pero también pedir escenarios mucho más positivos le doy el paso al pase al ingeniero Pedro Canchaya para sus comentarios acerca de las diferencias geometalúrgicas entre qué puede suceder entre un epitermal y un tipo orogénico por la explicación que nos daba Celso una serie de diferencias de formación una serie pero sobre todo también comparaciones acerca de los sulfuros presentes en cada uno de los tipos de depósitos a pesar de que el doctor Miguel Cardoso nos decía que fue impresionante o es impresionante tener los oro en óxidos y tener la profundidad y la verdad que también hubo la recuperación metalúrgica adelante ingeniero Samuel Canchaya muchas gracias Jaime muchas gracias al colegio por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes felicitaciones Celso en realidad en lo que has tocado ese resumen que has hecho no hay mucho que agregar así que es una visualización determinística de estos dos grandes tipos de yacimientos pero le voy a pedir al moderador que me permita antes de hablar de la geometalurgia también hablar de la parte probabilística de estos yacimientos que conozco mucho más de los epitermales conozco solamente por referencias bibliográficas y también porque en alguna oportunidad en algún congreso evento tuve la oportunidad de la felicidad de ver los resultados geostadísticos de de uno de estos tipos de yacimientos orogénicos entonces alguna comparación puedo hacer haciendo sí perfecto perfecto Samuel adelante adelante nos va a permitir ampliar un poco el conocimiento también acerca de de tu experiencia muchas gracias adelante nos alineamos con el noveno mandamiento no el que ustedes conocen sino el noveno mandamiento del geólogo que nos dice pues que debe haber un perfecto equilibrio entre lo determinístico y lo probabilístico para poner un poco más en la balanza probabilística miren ustedes que los yacimientos epitermales de alta sulfuración tienen regionalizaciones anisotropas es cierto pero en el caso los este orogénicos la anisotropía es mucho más fuerte ¿no? en ambos casos la data es este sobre todo del oro tiene una distribución si no muy sesgada seguramente log normal lo cual ya significa que va a tener efecto proporcional y tenga mucho cuidado porque si si se usa por ejemplo el la hipótesis estacionaria que es casi lo que todos utilizan en forma automática vamos a tener muchos problemas por lo menos ¿no? en vez de críen simple críen ordinario y si hacen simulaciones que más que nada lo hacen a veces hasta por moda tengan cuidado con las opciones que tienen que ver con con la la simulación gaussiana por ejemplo donde justamente se contrapone a la característica primaria de estos este yacimientos que tienen efecto proporcional ¿no? entonces ahí tenemos un poco de de cuidado por otro lado también cuando vemos la variografía de 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 los epitermales si hay un tren interesante se puede usar y de hecho ¿no? nos indica lineamientos que cuando lo lo que decimos pues el noveno mandamiento cruzamos con la información determinística de campo tenemos muchas herramientas para poder este evaluar donde ponemos los siguientes taladros o encontrar otros yacimientos similares ¿no? en el caso de orogénicos el tren es más fuerte ¿no? y y créanme que todavía la corrida oriental está inexplorada y como bien decía Miguel ¿no? si tuviéramos ni siquiera soñamos en mil mil digamos millones de onzas de gasto de exploración con la mitad creo que podríamos hacer grandes cosas ¿no? entonces para hablar ahora de geometalurgia la geometalurgia de los epitermales en general y sobre todo los de alta sulfuración es una bendición ¿no? tenemos que cuidarlo sí porque como ahora el precio ha subido entonces ya no solamente se explota la zona silicia sino estamos saliendo a las argílicas avanzadas e incluso hasta las intermedias entonces ahí ya el ingrediente de arcillas que está comprometida en el tratamiento metalúrgico nos complica un poco entonces si antes no era tan urgente mirar un poco la geometalurgia ¿no? con estos precios que tenemos la presencia de arcillas sobre todo las esmectíticas si es un protagonista nefasto para la la recuperación ¿no? entonces en el caso de los yacimientos orogénicos ahí digamos el método más eficiente ya no es la cianuración ¿no? sino en en este caso es la flotación sin embargo hay digamos este un buen porcentaje de oro que es oro muy fino ¿no? yo yo sí he estudiado estos yacimientos ¿no? y y están por debajo de 10 micrones la los los el oro nativo ¿no? que se usera en arsenopirita en pirotita eh eh principalmente ¿no? entonces este aquí la la liberación va a ser un un problema y también hay un porcentaje de oro estructural eh va también dentro de la pirotita sobre todo y eso tiene que ver con la baja la baja cristalinidad de la pirotita su estequiometría y también este tenemos eh oro estructural en arsenopirita entonces a a seguramente eh la digamos la la metalurgia nos va a llevar a complementar la flotación con cianuración o probablemente también con tostación entonces este es un reto este es un reto para poder obtener de lo contrario tendríamos que estar vendiendo solamente concentrados con oro ¿no? pero haciendo un poco de esfuerzo aquí tenemos colegas metalurgistas que son muy buenos y podríamos incluso llegar a vender ya un mineral mucho más beneficiado ¿no? entonces eh felicitaciones nuevamente no solamente a Celso a todos los que estamos participando acá y en en nombre de Humberto a todo el colegio de ingenieros que esto es lo que queremos ¿no? la bendición de compartir experiencias y todo lo demás y discúlpenme por la modestia de mi presentación gracias gracias también Samuel interesante tus comentarios a la ampliación acerca de de las probabilidades de este tema del noveno mandamiento creo que es interesante también tomarlo en cuenta y creo que nos ayuda también a tomar a pues a tener un panorama mucho más amplio voy a hacer una pregunta a Celso para continuar una segunda ronda y luego darle pase a a Humberto el colegio de ingenieros Celso la pregunta de y hay algunas otras preguntas de los participantes también pero mi pregunta va dirigida digamos a la cómo se obtiene el oro de dónde viene el oro propiamente dicho en los epitermales y en los orogénicos sabiendo que nos acabas de explicar que son de diferente de diferente profundidad y de diferentes ambientes entonces en el tipo de orogénico me llama la atención y siempre me echo la pregunta y creo que para todos nos hacemos esta pregunta la profundidad y de dónde viene el oro en este estilo de depósitos en ambos en epitermales y en los orogénicos sobre todo adelante Celso gracias ok gracias Jaime la corteza es bastante profunda como para almacenar a ambos en forma general no tenemos que ir ni al manto ni al núcleo o sea si la pregunta es verticalmente está ahí en la corteza hay una pequeña diferencia quizás en la cantidad y por los silicatos y todos estos aluminios silicatos que podemos ver asociados a las zonas calcoalcalinas las rocas volcánicas entonces hay una variedad de tipos de roca yo creo que el proceso de juntar los minerales y digo creo porque hay diferentes tipos de estudios pero en general apuntan a que se pasan muchos tipos de ambientes de rocas de edades para poder juntar los PPM de metales preciosos para los epitermales a diferencia del orogénico que es muy profundo y que no hay tantos eventos tantos pulsos lixiviantes y que juntan estos iones y me parece que es incluso podría decir algo un poco más primitivo uno o dos pulsos que vienen y exactamente de dónde realmente no he hecho estudios a esa profundidad ni he juntado todos esos estudios pero creo que la tectónica nos indica mucho la tectónica es estas fallas van mucho más profundo y probablemente ahí estén más cargados los metales más juntos los PPM que cuando aparte del tema estructural que cuando los tenemos en el lado de los ambientes epitermales perfecto gracias gracias Celso me voy a permitir una segunda pregunta para los tres panelistas en el Perú la distribución su importancia y que debemos de seguir promoviendo entiendo que las exploraciones son muy importantes y también elevar el nivel de inversión pero necesitamos nosotros proponer algunas hacer alguna propuesta acerca de su desarrollo y exploración tanto epitermales como orogénicos y en general el oro creo que es importante en el Perú y creo que no debemos de bajar digamos el enfoque porque tenemos una geología bastante vasta en la cordillera oriental tenemos los los orogénicos asociados pues a estas rocas de la tal vez el paleozoico y en la cordillera de digamos del centro del Perú algunas están asociadas intrusivo y algunas están asociadas también en el caso del sur a las filitas o pizarras en el sureste entonces esta distribución y cuál es la importancia del Perú para que podamos tener un enfoque bien claro acerca de cómo enfocamos y qué proponemos para poder continuar en estas exploraciones y para un beneficio de país generar el valor que es necesario para cada uno de las franjas para cada uno de los depósitos diversos que tenemos en este caso para lo que has mencionado tú Celso le doy la palabra a Celso inicialmente continúa por favor doctor Miguel Cardoso y luego Samuel me permite adelante gracias gracias Jaime cuando llegué en GEMET estaba Samuel que había sido mi profesor en la universidad no parece no parece parecemos compañeros ya se había ido Miguel después lo encontré en Neumo y realmente hay fundamentos que no han cambiado uno todavía tiene que mirar mucho mirar mucho los planos mapear mucho y con muchas técnicas modernas indirectas creo que podemos estudiar cada vez mejor los territorios pero qué ha pasado a pesar de todo este esta maduración me acuerdo mucho en Neumo en el GEMET con Buenaventura teníamos la anomalía de oro importante era 200 ppb me acuerdo mucho de esa época en los planos sin embargo después comenzaron a encontrarse cosas muy interesantes para perforar que no llegaban a 200 ppb porque había que entender el nivel de erosión y para el nivel de erosión hay que entender la geología histórica todo eso que se ha aprendido en la universidad yo creo que todavía se pueden mejorar muchos planos de INGEMET se pueden mejorar el conocimiento de muchos distritos porque se han hecho tesis y muchos estudios donde las minas llegaban pero todavía no tenemos los planos regionales y distritales como los tiene México no voy a decir Estados Unidos Canadá o Australia como tan solo los tiene México lleno de leyes de información geológica y geofísica a diferentes escalas obviamente la infraestructura vial de México es totalmente distinta que en el Perú pero todavía tenemos mucho por aprender de nuestra estratigrafía de nuestros estudios geotermales volcánicos etcétera no todo lo que aflora eso fue para los españoles y los portugueses y en los 90 para los primeros que llegaron de exploración hoy en día debe ser buscable en Chile hace muchos años comenzaron a perforar ciega ciegamente digo porque no se veía en superficie pero con grandes estudios de tectónica y estructural simplemente fallas o sea se exploraba fallas no anomalías geoquímicas entonces realmente tiene que haber una convicción por explorar y sabemos que tenemos estos problemas superficiales sociales que quizás los primeros que vayan a hacer geología y a entender la geología en los terrenos no deben ser los geólogos mineros por esta mala imagen que hay de la minería y quizás nuestros compañeros de geoteña de hidrogeología de la geología ambiental de la geología social que está de moda deban ir y comenzar a decir a todos estos compañeros ciudadanos de que hay mucho por explotar más allá del oro y el cobre que tanto llama la atención y sacarle un valor territorial a partir de zonificaciones territoriales para que cuando lleguen los geólogos mineros ya todos sean geólogos económicos de alguna manera gracias el su este yo solo tendría para complementar lo siguiente hacemos muchas cosas como seguidores por costumbre ¿no? y yo veo que casi todas las campañas de exploración ¿no? se hacen con ICP de treinta y tres hasta de cuarenta y cuatro elementos y muy pocas personas muy pocos geólogos lo usan ¿no? y incluso no están bien no están bien analizados ¿no? porque no 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 se conoce no es de conocimiento público que hay minerales que son refractarios ¿no? que ni siquiera con cuatro ácidos se llegan a disolver totalmente y que son justamente los minerales que nos dan a nosotros la clave la firma geoquímica para poder tener éxito en exploración como es el caso pues de la varitina la esfena el circón el rutilo la natasa y también los portadores de tierras raras como cenotima vasnaceita monacita se sorprenderían ustedes ¿no? toda la información que se pierde por utilizar tres ácidos o cuatro ácidos cuando debemos utilizar un fundente previo de lo contrario estos minerales no se van a disolver totalmente y vamos a ver en la columna del titanio por ejemplo una monotonía de valores que no representa la variabilidad entre muestra y muestra entonces está de moda y desde hace mucho tiempo se tiene como este pathfinders arsénico antimonio mercurio los mejores pathfinders indicadores son ¿no? rubidio estroncio titanio para mencionar y también la firma geoquímica de las tierras raras tenemos que modificar muchas cosas y de esa manera seguramente tendremos más éxito no solamente analicemos por analizar ¿no? así que esa es mi recomendación gracias perfecto gracias Samuel el tema técnico es importante como acaba de mencionarlo creo que es un gran aporte geológico el gran aporte también de censo el tema de la caracterización y de la zonificación territorial es importante entonces estoy como resumiendo hay temas geológicos económicos y los sociales que tenemos como dificultad en este momento creo que tratando de superar esto podemos tener alguna alternativa de inversión y de exploración propiamente dejo la palabra al doctor Miguel Cardoso con su comentario por favor adelante muchas gracias como todo en la vida las cosas siempre son más complejas de lo que uno las ve y si efectivamente hay una serie de aspectos que influyen sobre la inversión en exploración sobre el interés en invertir en el Perú en general y también nosotros como geólogos tenemos una serie de fallas defectos o muchas veces desviaciones que reducen la 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 certeza de nuestro de nuestros trabajos de exploración eh hay han mencionado los los dos el suyos y la muela acerca de de algunos aspectos que son muy importantes uno de de ellos y que nunca me cansaré de destacarlo es el el entendimiento estructural ese es fundamental y nuestro país tiene muy pocos geólogos expertos en estudios estructurales muy pocos y y tanto así que yo recuerdo que por los a principios de los 90 que dirigí proexplo hice una sección sobre geología estructural aplicada a exploraciones pocos fueron eso fue la principal conclusión de esa sesión a pesar de que trajimos gente importante desde fuera para dar unas conferencias buenísimas acerca de los controles estructurales en la mineralización y lo mismo es con hidrogeología celso quiere mandar a hidrogeólogos no hay celso no hay muchos es otro problema entonces el asunto es que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras carencias las universidades no se orientan a estos aspectos ha habido hace algunos años estudios donde se ha analizado qué es lo que espera de los profesionales la industria minera para que las universidades puedan de alguna manera llenar esos vacíos que las empresas encuentran pero ya son tantos años que han pasado que hay que hacer el estudio otra vez para poder saber qué es lo que está faltando hoy porque obviamente la ciencia avanza la ciencia avanza y las formas de hacer las cosas van cambiando pero hay algo que nunca debe cambiar en nuestro enfoque no sólo de exploración sino también de hacer ciencia geológica el trabajo sistemático definitivamente sistemático en todos sus aspectos es decir no dejar cosas de lado no dar saltos no pretender cortar camino no pretender ignorar información menos aún ignorar los nuevos conocimientos que existen hoy en día las nuevas herramientas que existen hoy en día el efecto de la digitalización y la inteligencia artificial en todo lo que se refiere al trabajo de exploración todas esas cosas tenemos que incorporarlas y estoy seguro que esto va a mejorar como una anécdota personal que me significó un aprendizaje enorme es decir un convencimiento enorme de estos conceptos que estoy diciéndoles fue lo que pasó en Yanacocha Yanacocha fue explorado hubo una primera campaña de perforación que no fue exitosa y cuando yo fui enviado por Neomona a revisar el área me di cuenta que el trabajo no había sido lo suficientemente sistemático y que no podía haber sido sistemático porque era muy difícil muy difícil entender estos sistemas epitermales en esa época entonces la herramienta y es curioso la primera herramienta que dio la clave fue el reconocimiento de que existían ciertas estructuras norte-sur o norte-10 grados oeste que parecían controlar la la mineralización cuando uno miraba la geología en general cuando se subía a la punta del cerro y miraba el territorio de manera analítica esa fue la primera herramienta importante la segunda fue que ante la dificultad para digamos dislucidar lo que pasaba en una masa silicia enorme como eran los cerros Yanacocha norte y no Yanacocha sur decidimos hacer una un muestreo geoquímico sistemático y la primera idea fue hacer canales muy mala idea porque esas rocas eran tan duras que no las íbamos a terminar nunca y tuvimos que hacer muestreo de esquirlas en una dirección transversal a las estructuras reconocidas y lo que cambió allí fue que para buscar representatividad en las muestras hacíamos muestreos en especie de líneas continuas con áreas de muestreo de 10 metros de diámetro y sacábamos las muestras por cuadrantes en trozos muy pequeños después de limpiar muy bien la superficie y salió una anomalía de más de 2 gramos por tonelada donde no habían encontrado antes nada a pesar de la perforación y además de eso este claro en esa época nuestro nuestro cat off para medir el promedio de la anomalía era medio gramo hoy día hay minas de medio gramo y menos entonces eso también es una cosa que cambia pero fíjense que después la perforación que se hizo fue a esas anomalías que salieron de ese muestreo repito sistemático y lo más representativo posible y además transversales a las estructuras que se habían reconocido que eran obviamente transversales a los canales de muestreo o a las líneas de muestreo y fíjense todos los sondajes 9 que hicimos cortaron mineralización y había nacido Yanacocha y la primera anomalía después al final llegamos a encontrar en dos o tres años más como catorce de ellas que todas han sido minas con esa misma técnica nada más entonces el trabajo sistemático y el trabajo consciente de lo que se quiere alcanzar es muy importante es muy importante y yo he visto muchísimas empresas muchísimos grupos de geólogos de buena calidad que llegan a las zonas las revisan superficialmente se toman un día dos días y sacan un veredicto y muchas veces dejan o toman el proyecto sin más y eso ese es un error excelente experiencia Miguel creo que tenemos la participación de varios geólogos y estamos tomando nota de todas esas experiencias que constituyen parte importante esto del trabajo sistemático esto de la interpretación tectónica controlada con detalle importante para las exploraciones vamos a hacer una rueda tenemos algunas preguntas dos o tres dirigido a Celso luego una última ronda para la despeguida final con algunos comentarios de cada uno de ustedes la pregunta dirigida a Celso es la siguiente ¿cuál sería la proximidad de los epitermales de alta baja e intermedia sulfuración con respecto a un pórfido es posible tener una baja sulfuración próxima a un pórfido la pregunta de geóloga la señorita Ivana Guzmán adelante Celso gracias por la pregunta bueno estamos viendo que lo que hemos descrito todos tienen un componente magmático distal o proximal en el caso de los pórfidos primero hay que diferenciar rápidamente dos grandes grupos los oxidados y los reducidos los donde hay mucha energita que son los alta sulfuración normalmente y está la estadística y espacialmente en muchas partes del mundo progresan de sistemas pórfidos reducidos cuarzo mozonita cobre molibdeno cuando se encuentran ciertos yacimientos asociados a vetas de oro cercanamente se ha encontrado pórfidos oxidados que son parecidos a estos intrusos que hay en el norte norte de Norteamérica entonces en general podríamos hablar de ese tipo de asociación sin embargo cuando hablamos también de qué tan cercano están no es tan cerquita o sea tiene que haber y hay este famoso telescopismo estudiado mucho en Filipinas en el depósito de Lepanto donde ha tenido que haber mucha erosión y también colapso de la cámara para juntar la zona epitermal con los pórfidos pero más o menos si hablamos de ese tipo de asociación los pórfidos más reducidos en la parte baja de los epitermales de alta sulfuración y quizás algunas vetas de intermedia o baja sulfuración de baja sulfuración y algunos orogénicos están asociados más a intrusivos oxidados ok gracias Celso una pregunta de Percy Quispe gracias ¿cómo puedo relacionar la presencia del oro clorurado supongo que la pregunta va dirigida en ambos casos en los epitermales o en los orogénicos mayormente adelante Celso ok es una pregunta bastante fisicoquímica lo que podría decir recuerdo de estos fundamentos primero tenemos el cloruro de sodio que está muy asociado a los pórfidos a estos magmáticos en su parte en la cúpula más alta los pórfidos suelen tener un alto contenido de cloruro de sodio tanto como los intermedios de alta sulfuración podría decir de que se encontrarían más estos componentes de cloruro como también lo de teleruro asociados a los epitermales de alta sulfuración y algo intermedia sulfuración también no hablar sobre la baja sulfuración con respecto a ellos teniendo los pórfidos más lejos e incluso no cercanos en la vertical y en la horizontal y menos podría decir los orogénicos quizás algunos de mis colegas podrían decir algo al respecto adelante si tienen comentarios el doctor cardoso y el ingeniero tranchalla acerca de esta presencia del oro clorurado adelante si tienen algunos comentarios solamente una información adicional a lo que ha mencionado Celso que se ha ocupado de describir los detalles de estas supuestas o posibles relaciones entre el pórfido con diferentes tipos de yacimientos epitermales es que pensemos en estos sistemas como sistemas muy dinámicos desde el punto de vista magmático desde el punto de vista estructural que muchas veces no siguen una línea prevista de desarrollo he visto recientemente publicaciones donde se están demostrando por ejemplo que si existe un evento volcánico muy muy grande y eso puede suceder en cualquier momento las posibilidades de que se formen pórfidos son menores o por lo menos de que se formen pórfidos grandes de manera que hay que pensar en estas cosas como algo dinámico y que no sigue no sigue una secuencia previsible porque el comportamiento estructural de la corteza y las fluctuaciones o ascensos de los magmas impulsos imprevisibles y también el comportamiento de desfogue en la parte superior del sistema pueden cambiarnos el panorama completamente y cambiarnos incluso hasta la hasta la calidad y y características fundamentales químicas de las soluciones que están ascendiendo por por estos conductos o canales hacia zonas más altas perfecto gracias a Miguel el felicitaciones el dice el colega césar antonio por esta síntesis de los tipos de yacimientos más importantes de oro existe la pregunta es existen diferencias que o químicas contenidos de elementos traza algunos creo que ya no los han mencionado entre el oro epitermal y orogénico no sé si puedes agregar algo más acerca de esto celso bueno los epitermales como dije tenía puesta zona superior con volátiles arsénico mercurio antimonio el bario no necesariamente marca en la vertical o en la horizontal por lo menos en los muchos yacimientos que he visto sus mapas o he participado de mapear y de muestrear exactamente una correlación con la minicción de oro pero está siempre está está cerca entonces es una guía no necesariamente del or control pero si es una guía de coexistencia y así hay muchos otros elementos como los metales bases rodeando el plomo sin y todos los que tienen más dispersión el cobre por ejemplo lateralmente no se manifiesta mucho pero si verticalmente del oro plata verticalmente a profundidad el cobre y también puede indicar que tan erosionado puede estar un sistema pero como dice Miguel hay que acordarse que esto es muy dinámico hay muchos pulsos podemos estar en la cabeza de un pulso y miramos acostadito un mineral no tiene nada que ver con ese pulso estamos en los pies del otro en la barriga de otro entonces la geoquímica de los oroquénicos es un poco más restringida a la estructura yo creo que los minerales de óxidos van a marcar mucho donde están las estructuras creo que no hay estos halos de alteración como para poderlos graficar en mapas extensos y lo dejo ahí si los oroquénicos probablemente sean un poquito más complejos los epitermales creo que hay una serie de evidencias también no dejan de ser un poco complejos pero hay controles de alteración hidrotermal y controles de mineralización que nos pueden llevar siempre y cuando estén expuestos así como ustedes lo acaban de mencionar depende de varios factores cámaras controles tectónicos qué nivel de erosión hay etcétera mira el colega Juan Larriba le mando un saludo un agradecimiento a todos los participantes Celso al doctor Miguel Cardoso a Samuel Canchaya indica un gran saludo a todos por el excelente en el caso de Celso una excelente presentación a Miguel y Samuel por sus comentarios y largamente gracias por sus comentarios comunicarnos sus experiencias en la exploración minera y en realidad es importante continuar en estas discusiones que van a enriquecer pues el conocimiento de los depósitos minerales una última ronda para Celso un minuto o dos máximo para una última ronda y luego damos la el pase para Alberto adelante Celso con tus comentarios finales vamos a terminar ya esta noche adelante gracias cuando miramos un reporte bien hecho NI4301 o uno que no sea para bolsa tiene muchos capítulos no olvidemos que mirando la roca los planos cabeza arriba al frente y abajo con nuestra picota y todos los datos que podamos tener tenemos que escribir muchos capítulos y eso y eso el GIS el ArtView nos trajo los multilayer analicemos multivariablemente todo no podemos decidir tal agro de perforación con solo geoquímica no podemos ver reportes de ALS Certimim o cualquier otro laboratorio buenos y decir si hay o no hay un yacimiento hay mucho que ver en el nivel de erosión en qué parte estamos del sistema si queremos encontrar porque ya no están estos yacimientos que se patean con la bota tenemos que describir y tratar mucho y hacer mucha vectorización en cada uno de esos layers entonces creo que hay mucho por descubrir todavía en el Perú no sé obviamente no creo que muchos u otro yanacocha siquiera pero hoy en día nos basta mini yacochitas mini yanacochitas mini poderosas mini oleacheas y vamos a ser muy felices todos descubriéndolos y trabajándolos entonces yo creo que de las universidades salimos con muchos conocimientos falta la implementación y la motivación para realmente aplicarlo y no dejemos de hacer geología social no podemos ser geólogos mirando solo la roca hay que saber tomar un buen vino una buena cerveza y hay que saber conocer el mundo geobandino la selva y etcétera si queremos ir a buscar a la cordillera oriental pues bueno tenemos que dejar de ser andinos y citadinos de la costa para realmente entender a nuestros vecinos de esa parte del Perú muchas gracias por la invitación gracias elso es importante lo que acaba de mencionar las exploraciones deben de de ser con su cervecita pero sí haciendo siempre geología social importante adelante el doctor Miguel Cardoso solamente para para agradecer la invitación Humberto muchísimas gracias Celso gracias por la por la buenísima presentación Samuel siempre con tu mirada tu mirada estadística y Jaime por tu amables presentaciones gracias Miguel Cardoso adelante Samuel te toca el turno muchas gracias solamente decirles a todos ustedes que los tiempos cambian cuando yo era cachimbo antes decíamos cachimbo ahora dicen pulpín el geólogo que me acompañó en el socavón me llamó la atención fuertemente cuando yo le preguntaba y esta beta tiene estos contenidos de arsénico antimonio cómo será en el momento del beneficio metalúrgico así que me cuadró como se dice así me dijo cachimbo el geólogo encuentra el mineral el minero lo explota y ya verá el metalurgista cómo lo beneficia y eso si era verdad para les estoy hablando del año mil novecientos setenta y cuatro eso ha cambiado drásticamente yo creo que tienen ustedes que contemplar no solamente la parte probabilística que lo hacemos sino que ahora si un proyecto de perforación no tiene por lo menos un capítulo de viabilidad geometalúrgica nos lo va a devolver eso es todo muchas gracias nuevamente a todos y Celso felicitaciones mi amigo Miguel Humberto en tu nombre Jaimito la conducción muchas gracias 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 a todos gracias Celso gracias doctor Cardoso gracias Samuel también no debo no debo dejar de felicitar del colega Cueva felicitaciones sobre todo a los organizadores porque pareciera que la geología estaba olvidada hasta hoy y agradecer y felicitar a la plan de expositores de un esto tuvo un nivel máster muy respetable gracias Celso Miguel Samuel un abrazo a la distancia y de mi parte también me queda un enorme agradecimiento al colegio de ingenieros del Perú al capítulo de ingeniería geológica esto se está transmitiendo no solamente a nivel de Lima sino a nivel nacional gracias a Humberto por permitirme también participar en esto la verdad que me me quedan una serie de preguntas siempre se va aprendiendo y he recordado algunas cosas de las exploraciones de este tipo de depósitos un gran abrazo para todos muchas gracias por su participación adelante Humberto buenas noches de mi parte bien gracias Jaime este bueno con la gran satisfacción de haber escuchado la brillante exposición del ingeniero Celso Palacios muy esclarecedor me he hecho recordar algunas clases y las acertadas comentarios de los panelistas al doctor Miguel Cardoso y a Samuel y a Samuel Canchaya por sus grandes conocimientos de geometalurgia y geostadista y las gracias también a los asistentes a esta sesión y especialmente a Jaime Suárez que ha conducido brillantemente esta esta reunión y finalmente decir a los asistentes que muy pronto estaremos aperturando unos cursos que el capítulo se ha propuesto también recuperar las capacitaciones como estos temas que hemos hablado esta noche que creo que va a lograr la amplitud para las generaciones de ideas en el tema de exploración que como lo menciona Celso hay mucho por investigar ¿no? y yo creo que el aporte y la experiencia como ustedes va a beneficiar mucho a los colegiados del capítulo así que nuevamente agradecerle a todos ustedes por brindar su tiempo y su participación en estos eventos y a los asistentes por escuchar atentamente buenas noches muchas gracias buenas noches gracias a todos un abrazo y felicidades un gran saludo buen fin de semana un abrazo nuevamente gracias cuídense mucho cuídense mucho a cuidarnos gracias 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 Gracias.